Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva historia. Como siempre, acá abajito les voy a dejar mi telegram para que por ahí me envíen sus historias si quieren que yo las cuente acá en este canal. No se les olvide, si me van a mandar la historia, enviármela con el título para que para mí sea un poco más fácil leerla. La historia de hoy es de un seguidor. Y se llama Mi madre insistió y insistió hasta que lo logró. Todo empezó cuando yo había tenido muchos problemas con mi esposa. Yo estaba casado y en ese momento yo tenía 30 años. Y yo tenía muchas dificultades con mi esposa y decidí separarme unos días de ella para tomar distancia y para pensar mejor las cosas. Entonces yo hablé con mis papás y les dije que si me podía ir para la casa de ellos mientras me ubicabas. Y ellos, pues como todos padres, pues le dicen a uno que sí, yo me fui para allá. La casa de mis padres tenía dos habitaciones. Había una que estaba por fuera de la casa y la otra estaba adentro y quedaba al lado de ellos, de la habitación de ellos. Yo quería tomarla de la fuera de la casa porque yo podía entrar y salir. Y pues ellos no se daban cuenta. Yo no quería incomodarlos. Pero mis papás insistieron en que no, que cogiera la pieza al lado de la casa de ellos, de la cuarto de ellos. Entonces, pues bueno, yo acepté y decidí quedarme ahí hasta que yo empecé como a notar algo diferente en mi mamá porque pues ustedes saben que cuando uno de hombre está solo, uno se satisface uno solo. Bueno, cuando yo en las noches, pues me hacía falta estar con mi esposa y yo empezaba a tocarme y yo sentía como, yo me sentía como observada. Yo decidí mirar quién era y era mi madre que ella me espiaba por una ventana que había por la... Había una ventana que daba al patio y ella salía por ahí y me miraba. Yo, al ver eso, pues yo me sentí como un poco incómodo, pero pues yo no le dije nada. Y así fueron pasando los días y yo siempre notaba lo mismo. Hasta que un día yo le dije a mi mamá que tenía un dolor de estómago, que si tenía alguna fumada para eso. Entonces ella me dijo que sí, me dijo váyase para su cuarto que yo ahorita voy. Cuando yo estaba en el cuarto, ella llega con su pomada y empieza a asobarme. Y yo noto que ella empieza como a bajar más de lo debido. Y ella de una se para y se va. Al otro día, la verdad, a mí me daba como mucha pena mirarla. Yo no era como capaz de mirarla a los ojos. Y ella siempre me tenía las comidas al día. Ese día ella me sirvió el almuerzo y yo pues me puse a almorzar. Cuando al momentico de yo estar comiendo, ella sale totalmente desnuda. Y ella me dice, ay hijo, yo no sabía que usted ya estaba ahí. Y pues ella no hace como intento de vestirse, ni de taparse, de cubrirse, ni nada. Y entonces yo me quedo mirándola. Pues a pesar de que ella era una mujer madura, era una mujer muy hermosa. Yo ese día quise como tratar de ponerle como, digámoslo así, como una trampa. Y yo le dije lo mismo, que me estaba doliendo mucho el estómago. Y ese día ella me dijo que me iba a hacer el mismo masaje. Pero yo ese día me desnudé completamente. Y ella llegó y empezó a asobarme el estómago. Y pues fue bajando más de lo de vida. Y ese día, ese día sí me acarició. Cuando ella me acaricia, ella como que se siente mal. Y sale otra vez de nuevo y se va. Yo al otro día no era capaz de mirarla a los ojos. Y yo me fui ligero de la casa. Me fui muy temprano, salí temprano. Cuando llegué a almorzar, ella tenía la puerta del baño abierta. Y se estaba duchando. Y la verdad yo no pude evitar. Y me quedé mirándola. Yo la miré por cierto rato. Cuando ella sale y me ve que yo estaba ahí, ella me dice, hijo, no sabía que estabas acá. Yo le dije, no importa mamá, yo acabé de llegar. Cuando en la noche, yo le dije que se me iba otra vez a hacer el masaje. Y ella me dijo que sí. Cuando ella entra, ella entra con una bata muy transparente y no tenía ropa interior. Y ella empieza a hacerme el masaje. Y pues ya ustedes imaginarán lo que pasó. Ahí pasó lo que ella tanto quería. Los dos tuvimos relaciones. Y pues la verdad lo disfruté mucho. Yo le dije a mi mamá, esa noche se quedó toda la noche conmigo. Porque ella cuando llegó a mi cuarto, eran como las once o once y media de la noche. Después le dije yo que ella como hacía para que mi papá no se diera cuenta que no estaba ahí con ella. Y entonces ella me confesó de que mi padre estaba de acuerdo a que ella hiciera eso. Porque mi papá era un hombre mucho mayor que ella. Y pues ya no podía hacerle nada. Así estuvimos como dos meses. Después de la primera vez, mientras yo me fui otra vez de la casa. Y yo me fui y arreglé otra vez de nuevo con mi esposa. Pero nunca más volvió a pasar nada con mi mamá. Y yo me fui y arreglé otra vez de nuevo con mi papá.